Buenos días, buenos días. ¿Cómo? Buenos días. Esto es algo nuevo, al menos que yo voy a hacer, ¿no? Y vamos a ver si les es productivo a ustedes, sobre todo, ¿no? Porque yo voy a seguir haciendo el nuevo trabajo que hacemos acá en el hospital, ¿no? Quizá con una variante de ser un poco más detallado en alguna presentación de casos, pero lo único que van a poder es el audio y solo en casos puntuales quizá abramos la cámara para ver. No voy a poder ver nada más porque voy a tener el celular en el bolsillo, ¿no? Ya, ¿quién presenta? Yo, yo. Bueno, se trata de la señora que me lleva a Waldo, que no sabe. O sea, ella ingresa realmente por consulta externa y ya tuvo una hospitalización previa. Pues no voy a todavía saber bien cuánto tiempo ha sido en el pabellón de esta primera. ¿Cuándo? Un día, pero tuvo unos tres o cuatro días antes de su ingreso. ¿Qué pasa? Le dieron de alta. Le dieron de alta, pero tenía éxito por consulta externa con cardiología para una cardiograma. Ya. Entonces, bueno, él lo presenta cuando se siente de una remuneración para la terapia de la antena anal. Y en la, durante la hospitalización, están estudios por la infusión prevar, perdón, se aplicaron. Entonces le hacen el ecocardio y el estudio del ecocardio en el ecocardiograma reporta que tiene dos tramos. Bueno, vamos por partes. Sí, le he metido la hecha historia, no. No lo has hecho. ¿Cuándo ingresó a ella? Ayer. Sí, no había tiempo para conversar, pero. A ver, ya hablábamos, Jorge, ¿no? El tema es que las historias se deben presentar, menos la anamnesis, de acuerdo a síntomas, signos. Obviamente, si una paciente tiene enfermedades más largas, implica relatar más cosas, ¿no? Ahora, es probable que se involucre cuando alguien tiene mucho tiempo de enfermedad, por ahí hablar o de algún diagnóstico inicial, algún manejo. Sobre todo, obviamente, alguien que tiene insuficiencia renal, si ha sido sometida a, en el tiempo de enfermedad, a diálisis, efectivamente. Pero si empezamos a relatar cada examen auxiliar, no vamos a sesgar, no lo hemos conversado. Y al sesgar, no, vamos a equivocarnos. Es muy poco probable que ella tenga el diagnóstico correcto en la hospitalización anterior. ¿Por qué? Silencio. Ella está hospitalizada, por si no sabías, hasta cuatro días antes del ingreso de tres primeras. Y salió de alta. Y ha vuelto a hospitalizarse. ¿Y qué ha guiado del diagnóstico anterior? No, el diagnóstico anterior es de la hipo, ¿no? De esa hospitalización. Es la única hospitalización que ha tenido. Porque es poco probable que el diagnóstico con el que salió de alta haya sido correcto. ¿Por su antecedencia? No, es que no es un antecedente. Es parte de su enfermedad. Por lo menos lo que sabemos. Que tiene insuficiencia renal. Yo lo pondría, entre comillas, crónica. Que está en diario. Todavía no sabemos cuánto tiempo está en diario. Como por la clínica. Por sus síntomas que... ¿Qué síntomas tiene? ¿Ah? No lo sé. No, me dicen los síntomas. No, por qué. Sí, discúlpenme. O se me ha pasado. No, todavía no. Pues Jorge, ¿por qué sería... Sí, voy a... No, no. Antes de explicar los síntomas de signos. ¿Por qué sería poco probable que el diagnóstico sea correcto en la hospitalización? No, porque no lo hubiera dado. No, al contrario. Lo hubieran dado por alta, ¿no? Si es que ya tienen el diagnóstico, ya tienen el manejo. Simple. Es decir... No lo hubiera regresado. Exacto, ¿no? No hubiera regresado tan rápido. Sí, sí. No hubiera dado tratamiento... Ojo, ¿no? Terapia de reemplazo renal, diálisis. Si solamente tu único problema es la insuficiencia renal, vives casi sin problema. O sea, ¿no? El objetivo no es bajar la creatina, ojo, ¿no? El objetivo es reemplazar la función del riñón, que es lo que da la mayoría de síntomas en ese momento del paciente. Clásico ejemplo es los pacientes diabéticos. Salvo que no tengan otro problema, ¿no? Ceguera, epidemiótico, etc. O sea, pueden vivir con diálogo. Y hay otra cosa. Tenemos que comenzar de cero y tienes que comenzar un relato. No de dos páginas, ¿no? Si el tiempo es largo. Pero tiene que ser un relato coherente de síntomas y signos. Ahí tiene que entrar, sí. No creo que podamos sacarlo de... Tiene que entrar el diagnóstico, aunque yo lo pondría entre comillas, de insulina renal crónica y cuándo inició el diagnóstico. Pero tiene que ver un relato de síntomas y signos. No relato de diagnósticos y exámenes auxiliares. Eso no es un historiativo. Bueno, ¿qué familiar refiere al momento del ingreso? Por lo que está plasmado en el momento del ingreso, refiere que la paciente presenta la noche previa a la consulta. Un poco a dificultad. No, no, no. A ver. Lo que tú me estás relatando, ¿cómo se llama? Silene. Gananote. Ya, pero ¿qué parte de la gananote? Examen físico. Examen físico. Sí, Silene. Es un periodo agudo de la enfermedad, no el tiempo. Exacto, ¿no? Es el episodio actual o el último síntoma que se agregó, ¿no? Entonces, el relato de enfermedad no empieza allí. Entonces, podrá ser las últimas dos líneas de relato de enfermedad. Que no sé cuánto va a ser, ¿no? Porque eso va a depender del tiempo de enfermedad real. Hay que diferenciar tiempo de enfermedad y episodio actual, y es que es una enfermedad episodica. Pero esto no lo sería, ¿no? Porque una enfermedad episodica es que aparece la enfermedad, hace, ah, pasa algo, desaparece y vuelve a aparecer. Realmente el brote. La mayoría de, por ejemplo, el clásico enfermedad episodica es la enfermedad biliar. La enfermedad biliar comienza, y es que es sintomática con un colico biliar en un tiempo X. Y la mayoría de hospitalizaciones son por el episodio. Antes de ese episodio, generalmente el paciente está asintomático. Y el episodio con el que se hospitaliza es de la clínica X, un tiempo X, de la pancreatitis abierta. Pero los pacientes no se hospitalizan por colico biliar. Van a emergencia, se tratan, se calman y se van de alta. Pero el tiempo de enfermedad es cuando comenzó los niños. Entonces, ahí relatas tiempo de enfermedad, dos años, en el cual apareció un colico biliar que se dio con analgésicos, se dan pastillas, se dan pollo en emergencia. Después, ahí, si quieres ya relatar, ¿no? Se le hizo ecografía y salió el litio acido circular, pero después se hizo dieta y no apareció dolor. Hasta unas semanas del ingreso, que después de una ingesta copiosa de alimentos, presenta dolor en el trigastrio, y la espalda, y bla, bla, bla. Eso es un enfermedad episodio. En el caso de hoy, es poco probable que sea un episodio. Si no, debe ser el último síntoma que se agregó en un tiempo de enfermedad, diría de mí. Y eso que yo no he leído toda la historia, porque es grande, no he estado varios días en emergencia. Entonces, ¿conoces esos datos? Porque si no, estamos divagando. Sí, doctor, no está en la historia, y el número de teléfono familiar que está contigo en la historia no... No contesta. No, no contesta, no, sino que no es. O sea, dice que no existe, pues, ¿no? Ah, ya, pues, ese número no es real. No has podido comunicarte con ningún familiar. No, no, no. Ya, ok. Entonces, lo que has leído la historia. Pero igual, ¿no? Ese es otro tema. En la historia hay múltiples informaciones. Bueno, asumimos que la mayoría son correctas, son reales, que se han sacado de una fuente. Es poco probable que en todo el tiempo de enfermedad alguien no sea comunicado en la emergencia con un familiar. Alguien sea comunicado. Algún médico, residente, etc. Debe haber un botón familiar, y en alguna hoja debe estar escrito algo. Entonces, pero yo no me voy a ir solo a los que están en los auxiliares. Tengo que buscar en todo ese mar de información, que son por lo menos más de 30 horas, si hay algún síntoma o signo, y ordenarlo. Tenemos acá el tiempo, aunque digan que no tienen tiempo, de poder sentarse y poder ordenar la información. Si no es en el mismo momento que estamos ante la visita, después. Bueno, claro, es variable para la mayoría de residentes. El domingo es el día más tranquilo, en el cual casi no hay ni plan de trabajo. Se pueden sentar a leer toda la historia que no conocen de su paciente. Entonces, podrás, de todo lo que has leído, ordenar la información de síntomas y signos para poder tener una idea más o menos de la enfermedad de la paciente. Ojo, no quiere decir eso que quizá ya no ordenamos todos los síntomas y signos y al final el diagnóstico es el mismo. Puede ser. Pero muchas veces ha pasado. Personalmente, y no creo que a ustedes no le haya pasado. Cuando se sientan a ordenar la información, realmente, los síntomas y signos, el día de la situación. ¿Sí? Ya, también. Bueno, la información que tengo, que lo que también es la paciente que había presentado y me ha previamente a ingresar a la consulta externa. No hay un informe. ¿Cuándo fue la consulta externa? La consulta externa fue el día 17. ¿Qué es la consulta externa de la medicina? Bueno, realmente, lo que entiendo es que no es la consulta externa, sino que es la consulta externa de la cardiograma. Y entonces, tengo la consulta externa. Entonces, lo otro que puede obtener no está aquí realmente, sino que con la residente R4 de nefrología. Ya. Bueno, realmente, no voy a hablar con mi papá, etcétera. Le hablé con una residente, que me dijo el número de las dos residentes, que sí lo había visto en el caso, que me explicaba que ella, o sea, que ellos habían pedido que se mantuviese en la hospitalización, que no le dieran de alta, porque las memoriales que le habían realizado nunca habían podido ser completas, solamente llegaban hasta una hora, que se impotenzaban, y que la cantidad de amos que pueden ser cadenas nunca mayor de 350 o 60. Eso no estaba ahí puesto. Lo voy a agregar mucho, pero es que como todavía no puedo hablar con el familiar, todavía nos falta como para poder ver más mejor el relato. Bueno, puntualmente, ella le hicieron, desde el día 17, cuatro días seguidos de análisis, previo a que pasar aquí a... Además, cuando ingrese, ella ya está marcado, ella estuvo en silla, digamos, un instante, y evidencia que tenía hematoquesis. Y entonces, la paz en la observación, de hecho, justo yo tuve, yo lo conocí en el 90 en la emergencia, se observó, se le hace un tacto, y efectivamente tenía una emergencia, se le hace una hemoglobina, en 7, y un motivo por el que te diera también que consultar todo, la gastroenterología, la gastroenterología de la Evole. A ver, Jorge, se está relatando los hechos de emergencia que han ocurrido. Eso viene después de la anamnesis. Ahorita estamos, y cuando se presenta un paciente, tiene que haber anamnesis. Ahora, claro, me puedes decir que no hay ningún familiar, la paciente no habla, que no puedo tener ningún dato de anamnesis. Y lo puedes hacer, pero generalmente no es correcto. Tiene como cuatro interconsultas de diferentes especialidades. Mira, ha tenido la información de un residente que conocía todo el caso de la paciente. Conocer todo el caso de la paciente involucra conocer sus síntomas y signos previos. Ahora, es cierto, porque no hay tanta gente que en necrología que deben ver quizá no tengan toda la información de manera específica. Pero ahí también se puede entrevistar al residente, decir, no solo lo que te dicen, no, nosotros queríamos que se quede hospitalizado, pero le dieron diario. También ocurre, también ocurre, hay médicos que no le interesa con tal de sacarse los pacientes. Sobre todo cuando no llegan al diagnóstico, pasa esto. no estamos haciendo nada, hay que darle de alta. O tiene mucho de hospitalización, necesita algo, no estamos haciendo nada, hay que darle de alta. Pero no, por eso, ha tenido suerte de que se haya vuelto a hospitalizar. Puede ocurrir que no tenía otro procedimiento, la línea avanzaba, tenía un paro y ahí no nos quedaba. Entonces, supuestamente se vive de alta cuando ya tenía el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto. Bueno, lo que hablé con la reciente, yo le pregunté, ¿cuánto tiempo había estado? Ya, sí le has preguntado. Sí, y bueno, me dijo que ella, llevando el caso, había tenido dos semanas. Conociendo el caso, o sea, por lo menos dos semanas de hospitalización. Exacto. Y además, yo le pregunté cómo, o sea, si ella había estado bimédica antes en la hospitalización, me dijo que lo que ella había visto era que estaba dermatizada y que su edema había mejorado. No, 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 no la vio Disney ni conocía que tuviese una respiratoria, ¿no? Sí, dolor precordial. Ya. Sí, ya tenía dolor precordial. Todavía están apareciendo síntomas. Disney, dolor precordial. ¿Algún otro síntoma? No. Ya, entonces, por lo menos conocemos que son dos semanas de hospitalización más una semana o cuatro, media semana de alta o semanas y media más, ¿qué día estamos? 22. Sí. Que ingresa el 17 más cinco días más en emergencia más de tres semanas de enfermedad. Esta es otra fuente, ¿no? Evidentemente está bien que le hayan pedido, pero no siempre vas a tener la historia. Sí. entonces tienes que encontrar la forma de obtener la mayor información que se pueda de las fuentes que tengas en ese momento. Entonces, tú tienes la ventaja o has tenido la ventaja porque la has visto después de cinco o seis días en el hospital. Claro, la mayoría de hojas no. Repiten lo mismo, ¿no? Clásico THE y más cosas. No sabemos si la mente ha examinado o no, pero hay que leer todo, ¿no? Donde hay bastante información a veces es de las interconsultas. En las interconsultas es cierto, a veces algunos simplemente copian lo que copiaron otros de lo que copiaron otros. Pero unos sí son éticos, podría decirlo así, y hacen, si no tienen lo mismo, hacen lo que yo te estoy tratando de explicar, que es buscar la información de la historia de todo lo que se tenga, la copia. O recuerdan algo de lo que conocían previamente, porque acá todo, la mayoría de residentes de especialidades conocen a los pacientes cuando no estaban hospitalizados tanto. Entonces acá hay interconsultas no solo de nefrología, también interconsultas de reumatología. Entonces ahí también hay información. Entonces todo eso hay que leerlo y una vez que lo lees vas ordenando porque todo va a estar en desorden. La información para armar un relato coherente de enfermedad que nos permita poder enfocar mejor el caso de la paciente. Te puedo asegurar que el tratamiento que ella debe recibir no es diálisis. Pero se están enfocando nuevamente, se están cerrando en que el problema que explica los síntomas que nos han relatado, aunque no tenemos las características del dolor, no tenemos, bueno, la disna, tenemos que disna fuerte. Por ahí apareció otro síntoma, edema, probablemente anasarca, que la lleven a diálisis, pero llama la atención que el edema haya mejorado y sin embargo el síntoma de disna, no. Generalmente lo último que se va por un paciente con anasarca por insuficiencia renal con diálisis es el edema periférico. Es lo último que se va. Entonces, pensando que la disna es por congestión pulmonar por insuficiencia renal, lo primero que se va es el problema cardiopulmonar, la congestión cardiopulmonar, el último problema. Entonces, si ella se consumía el edema con diálisis, aunque haya sido poco volumen, es poco probable que la disna, poco probable que el dolor de correa tenga que ver con la disna. Ahora, claro, ustedes quizá no tienen tantos casos de insuficiencia renal con diálisis que han visto y puedan haber hecho el ciclo y han visto la evolución. No necesitan ver tanto. ¿Cuántos pacientes con insuficiencia renal y diálisis ya se han tenido? Por ejemplo, en todo este año ya se vas a cumplir. Al menos en total. Claro, claro. A ver, mensual 8 por lo menos. 8 nada más, o sea, menos de 1 por mes. Ya, ok. No, 8 mensuales. Ah, 8 mensuales. Ah, entonces, casi 100. O es el mismo cada mes. No, ¿no? No, pero aproximadamente es más. Ya, está bien, sí, la frecuencia. Cecilia, ¿tú en cuántos? ¿3, 4 meses? ¿5 o 6 meses? 5 o 6 meses. Sí, sí las he visto en el pabellón, pero no están a mi cargo. No, a tu cargo, obviamente, es la pregunta. No, ¿cómo 5? Sí, ¿cómo 5? Ya. ¿Cómo 5? ¿Cómo 5 meses? ¿Quién es tu? 4. 4. Ya. ¿Y la han conocido desde el inicio dentro de ella? No. Ya estaban. Sí, llegaron ya. Ya, tú que has tenido más, ya has conocido a varios desde el inicio y has visto la evolución. Vean fácil, ¿no? Bueno, bueno, y no has observado eso que te estoy mencionando. Sí, ¿no? O sea, usted refiere a la clínica, que la clínica es como un carácter. No, o sea, ¿qué es lo que mejora con la diálisis primero y después? Ah, finalmente no. Entonces, no necesitas ver 100, 200, mil pacientes con ese mismo problema para conocer la evolución. Pero solo de ahí te debe ya llamar la atención porque a pesar de haber estado en diálisis, a pesar de, ¿ahora tiene edema? Sí, ¿la ha examinado? Sí, tiene, tiene, o sea, sí tiene. Ya, pero a un grado de anastarca, no, ¿no? Pues es otro tema, ¿no? Un paciente con edema en medios inferiores por falla renal no se hace congestión pulmonar. Realmente, primero, y eso también es así, primero se va dematizando, llega a anastarca y después genera la congestión pulmonar en mayor o menor grado. Hay gente que tiene como 10 kilos de agua en el cuerpo, pero aún así se toma la placa y tiene penas de manera plural. Por eso es que lo último que se va es el pedimo. Pero solo ahí te da para seguir jalando la flecha para ir avanzando el caso, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar acá toda la visita, ¿no? Sí. Básicamente es que se debe sospechar que un paciente que tiene infusión y no está realmente dermatizado, o sea, o sea, no tiene un nivel más importante y ya podríamos escuchar que no se trata de la etología de una enfermedad ronda crónica. No, de que tiene enfermedad ronda crónica, si la tiene, si ya tienes información de eso, yo la he leído, quizá Cecilia y Chilene no lo conozca. Pero solamente de que alguien, un nefrólogo te meta a un paciente a diálisis, pues tiene fallar nada. Pero ojo, eso no quiere decir que sea crónica. También entran a diálisis pacientes con enfermedad ronda aguda. Y hasta que tú no resuelves la causa de enfermedad ronda aguda, va a seguir el diálisis. Obviamente, si no la resuelves a uno o dos meses, ya va a llegar a isofisil ronda crónica. Entonces, ese es el punto. O sea, que llegue a diálisis no quiere decir que inmediatamente cierre este grado cinto. Eso no es cierre. Cien. Para el tiempo, el tiempo es variable. ¿De qué manera yo puedo afirmar que un paciente tiene insuficiencia renal crónica estadio 5 terminal que requiere diálisis crónico? ¿Qué características tendría yo que buscar en el paciente? La falidez terrosa. Palidez terrosa es variable, depende sobre todo acá en el Perú de la etnia. Ojo, no solo clínica, edema también puede ser fallar en la aguda. No solo clínica, ya estamos avanzando porque si no, ya el miércoles seguiremos hablando de la paciente porque tenemos que avanzar. También puede haber fallar en la aguda. Pura clitinina también puede elevarse en fallar en la aguda. Acabo de decir que un paciente con insuficiencia renal aguda también puede entrar a diálisis. No hay criterios de diálisis y urgencia, tanto en pacientes normales o en pacientes con enfermedad renal crónica. Silvia. En la ecografía renal. ¿Qué cosa? Hay disminución de la... Claro, disminución del tamaño y parenquema renal. Jorge, una toma. También podría encontrarse causas de confusión. No, no, ahorita no estamos en causas. Estamos en cómo defines una insuficiencia renal crónica, qué características puede tener. Y así le ha dicho tamaños renales pequeños, corteza renal pequeña. Eso es correcto. ¿Alguna otra característica? Sí, que ya no esté orinando. No, también una faya renal aguda también puede ir poli-guanuria. Silvia. Y ojo, eso lo sacan de todos los pacientes anteriores, viendo sus sesámenes auxiliares. No solo la paciente, porque en algún momento la paciente con faya renal si está en diálisis, deja de estar herematosa. La creativina se puede estabilizar en un valor, no baja, no se normaliza. Puede ser también pacientes que con anemia nonocítica nonocrónica. También es relativo porque puede haber deficiencias en las cuales, ¿no? De pacientes con faya renal crónica que no te llevan anemia nonocítica nonocrónica. ¿Por qué? Sí, por ejemplo, si el paciente era diabético que ya no tenga el requerimiento de... Es relativo, también hemos visto pacientes con diabetes que se descompensan a pesar de tener faya renal crónica. No, no, discúlpenme, lo que quiero decir es, o sea, pacientes que siendo diabéticos ya empezaron a tener que dejar de tomar el disemial. Eso es lo que te estoy diciendo, eso es lo que te estoy diciendo. También hay casos, eso no puede ser una característica, porque también hay casos con faya renal crónica que necesitan en su vida. Ah, porque eso es variable. Una característica es, o sea, es única, ¿no? O sea, ningún paciente con insuficiencia renal aguda tiene renal pequeños. A eso va. No, también es ofalopatía brémica, es criterio de diálisis de urgencia en faya renal aguda. No necesitas 100 pacientes para acordarte de sus exámenes auxiliares. Sobre todo, ¿no? Porque, como te digo, clínicamente, aparte de la palidez perrosa, es poco factible diferenciar una falla renal aguda y crónica. Y por eso a muchos pacientes, y a eso va mi discusión ahorita, los catalogan como insuficiencia renal crónica por simple el hecho de estar en diálisis. dos, tres semanas, cuatro semanas. No, falla renal crónica, no hay que hacer nada más. Obviamente, si iría pasando dos, tres semanas y los riñones se ponen y la chica no. Se ha dejado que esa paciente que tuvo falla renal aguda, llegue a falla renal crónica por no hacer nada, por no cuestionarme el diagnóstico, por seguir jalando flechas, a pesar que no haya, no haya, familiares. Y para eso basta para uno. Entonces, ahorita en un contexto que tiene falla renal crónica, debo terminar, es falla renal aguda en la que puedo hacer algo, o es falla renal crónica en la que ya no puedo hacer nada, más que seguir en diálisis. Y vuelvo a lo que mencioné primero, pacientes con su vida renal crónica que está en diálisis va a estar la mayoría de eso estable con la piel. Ahora, algo que también miraba, ahora que me mencionas es el tema de la tolerancia, aunque ella tiene otra característica que hace que no tolere, entre comillas, se le baje la presión. También hemos visto eso, pacientes que no están muy edematizados en la nazarca, por lo tanto, es poco probable que tenga falla renal aguda, no toleran esa diálisis, como sacarle mucho volumen, digamos, se descompenza. Y la falla renal crónica puede sacarle tres, cuatro, cinco litros, tiene que hacerle diario a veces. Acá lo hacen interdiario por los cupos, ¿no? No es porque así deba hacer, o sea, tú debes hacer las diálices diarias idealmente, porque no es que tu riñón normalmente funcione un día y el otro día deje de funcionar, ¿no? Tú sigues comiendo, sigues impidiendo agua. Pero acá, bueno, se ha llevado un sistema, no sé si en otros países no conozco, que las diálices son interdiarias. Bueno, vamos a avanzar porque estamos invirtiendo mucho tiempo en algo que ya deberían ustedes tener después de un año acá en el hospital, ya interiorizado. Entonces, vamos a leer cómo se equivocan los diagnósticos por simplemente quedarme con una sola información. Les voy a leer desde que llegó el paciente a esa hospitalización. Después ya vamos a contrastar con los datos que buenamente y como criterio han pedido en la historia antigua. Bueno, es una paciente como ya escribiste, Jorge, de 83 años, ingresa el 17, tengo la historia acá, 12 y 44, tiempo de enfermedad por la noche, la cual está acá escrito, ¿no? No, hay que poner lo que sea ahora. No por la noche. Síntomas principales es sensación de falta de aire. dice, paciente que por la noche presenta, estoy leyendo, sensación de alza de alza, acá dice alza, ¿no? No me equivoco. Alza de aire. Sí, o sea, dice alza. Dice alza. O sea, yo creo que han querido o han estado acostumbrados a escribir sensación alza térmica y sus neuronas se cruzaron. Sensación de falta de aire, estoy corrigiendo. Hoy le realizan ecocardio, donde le encuentran defusión pericárrica severa y sugieren hemodiálisis de urgencia y hospitalización. Antecedentes, solo enfermedad renal crónica con terapia en reemplazo renal, ojo, desde el 7 de octubre. Se llama RISMES. Y ayer le dieron de alta, o sea, el 16 de noviembre, o sea, ni siquiera es cuatro días, cuatro días hasta hoy quizás, pero al día siguiente de haberse dado de alta necesita el hospital evitado, o sea, nunca debió de ser de alta. Habría que preguntarle a los residentes, eso lo pueden hacer ustedes, el hospital es primero, porque le dieron de alta. Funciones vitales, 156, 72, frecuencia cardíaca en 93, frecuencia respiratoria en 23. Es poco probable que alguien tenga disnia con frecuencia respiratoria en 23. No hay saturación, claro, porque lo primero que hacía, más o menos en mi época, el interno reciente que era, no sé, supongo que hasta ahora será igual. ¿Qué es, Cecilia? ¿Hacen tópico ustedes? Sí, sí. ¿Saturarlo, no? Más bien eso es lo que hacen en lugar de contar la frecuencia cardíaca, ahora simplemente copian el pulso, ¿no? Aparente mal estado general, regular estado de hidratación, cardiovascular, RCR, nada más, pulmones, crepitos basales, es poco probable que la disnia sea por congestión pulmonar, ¿no? Si solo es en base. Edema hablando de manos y pies, no sé qué dice. Edema hablando de manos y pies, pero tiene la cola. Y, ok, diagnóstico de frente, una infusión pericárrica severa, ¿qué datos faltaría para decir que tiene enfermedad pericárrica severa clínicamente, que no está, obviamente? ¿Cuántarías? ¿Qué cosa? Diminución de los ríos cardíacos. Muy bien, Cecilia, algo más, disminución de ríos cardíacos. Claro, enjubitación yugular, aunque no solo enjubitación yugular, sino algo característico. Describe ya, si no sabes el epónimo. Describe la IAP. ¿Por qué es paradójico? Paradójico, ¿cómo es paradójico? O sea, que dice, ay, no sé cómo describir, no más. Pero eso es lo mismo. Lo vi con la paciente que tenemos acá, tiene un nombre, ¿cuál paciente? La señora que llevamos a la uva, que pensábamos que una pericarditis tenía el signo de Kuzma Aume. Ya. ¿Y qué tenía el signo? No, no tenía, pero lo habíamos discutido en la visita con usted. Lo discutimos porque pensábamos que... Ya, ¿qué es el signo de Kuzma Aume? Es cuando... Cuando aparece el signo. No, la onda de... La onda de... De la... De la vena yugular. Sí, exacto. Cuando la yugular aumenta. Cuando se colapsa la yugular, se incrementa la inspiración. Claro, normalmente cuando uno inspira debe colapsar la yugular, Por las presiones negativas a la encobas y el tórax. Sí. Sin embargo, en algunas enfermedades aparece esa anormalidad que en lugar de colapsarse se aumenta o a veces no colapsa al inicio. Pero cuando va avanzando la patología al contrario, ¿no? Regresa la sangre. Y en una de esas enfermedades es un pericarditis aguda, casi taponamiento cardíaco. Es un signo de alarma y yo debo buscarlo. Ni siquiera en juzguitación de mí. Algo básico. Mira, ya hasta tienes el diagnóstico por ecocard. Sí. No tienes que hacer al revés, ¿no? Porque normalmente debemos ser así, ¿no? Síntomas, dolor precordial. Dismo. Porque es la clínica de una pericarditis. ¿Qué hago? Examino. Relios cardíacos bajo intensidad. ¿Qué sigo? Rigo lácteos. ¿Qué le hago? Hago expirar. No colapso, sino que un magole. Entonces, con todo este contexto, recién ahí pienso, pericarditis aguda taponamiento y le pido un ecocard. Y muy probablemente encuentre este allá. O sea, ya lo tiene. Entonces, eso, ya, doctor, como ya tengo el león, estoy controlando el examino. Simplemente copio la, o pego la ecocardio y ya, no hago historia. Entonces, ni con eso. Ni con eso. Y es porque, si no haces eso, es porque no saben quién ha hecho la historia eso, ¿no? O que eso se puede encontrar. O eso sí, ¿no? Se puede encontrar un paciente con pericardio. Entonces, cuando no tengas ecocardio, ¿qué va a pasar? Por eso. O sea, sin insinucia cardíaca. Porque tiene distro. Dolor pecor de al infarto. Y como nadie sabe el RKG, entonces, y como pedir un ecocardio es difícil, o hacer, perdón, un ecocardio, es pedir así, la pides, ¿no? Pero, la vez que te den paz, de ahí es la mitad de la hora, de ahí a que te den cita, ¿cuántos días en promedio, Cecilia? ¿Siete días? Sí, ¿siete días? Imagínate. Imagínate. Y lo peor que es para veo quirúrgicos sin necesaria. Y es el problema, podemos pedir exámenes innecesariamente. Dejas de hacer exámenes que sí se necesitan. Entonces, muy probablemente, ese día 17 era su cita de ecocardio. Entonces, dijeron, ah, está tranquila, vamos a darle de antes y que venga su cita. No, pues, así no funciona. La medicina. Pero así quieren hacerla funcionar la mayoría. Lo peor es que permiten, ¿no? Pues muy fácil para mí. Voy a seguir le pidiendo lo mismo. Porque, no sé, pues ya un año después, José, y seguimos en esto. Es escucharte nada más. Yo leo la historia, ya sé que tienen, se los digo a ustedes, pasamos a la siguiente en 10 minutos. Y eso. Y eso. Pero por hacer eso, es que siguen habiendo estas cosas. Bueno, obviamente ustedes ya saben que no hago eso, pero no es por fregarlo, no es por quisearlo, no es por querer que se hagan a las 5. que antes nosotros teníamos cuando era presencial, ¿no? Reuniones de lunes de sábado a medio de día. Y aparte, martes, jueves, bueno, por lo menos dos veces por semana, de tres, así, como se me dice, ¿no? Y eran rondas, pero al pie de la cama el paciente, ¿no? Por eso cuatro mensuales, ya no es que era claro. Y eran con neumología, eran con reumato y eran con endocrina. Reumato era doctor barrocal, era de uno o de estos por mes. Sí, claro, venimos. Claro, venimos. De nuevo, era el doctor Cleide Castro, aunque ya se hartó cuando las historias eran pésimas. Creo que solo duró hasta el año siguiente que yo hice reúno. Depende mucho, pues, obviamente, bien escuchar, pero si me relatas cualquier cosa, todo el tiempo que tienes que invertir, ¿no? De dónde vendrán, etcétera. También, tráfico ahora en esta época. Bueno, y, y lo endocrino con el maestro, sí, creo que es uno de los pocos maestros en medicina, ¿no? Que he conocido de Cipriani, de Arrique Cipriani. Pero se ha especializado en endocrino, ¿no? Y muy metódico, ¿no? Igual, hablar con el paciente, él mismo examinaba a la paciente, pero era muy exigente, eso es bueno, pero a veces se amarga, gritaba, y eso, cuando lo vimos, nosotros dijeron que ya estaba más tranquilo. Claro, tampoco, obviamente, yo lo tengo que aceptar, ¿no? Por todo el cansancio que teníamos, nosotros veníamos unos 365 de día, o guardia, estábamos igual hasta la día de la noche, que será la mitad de esas reuniones, se dormía, ¿no? Era, era un tema fisiológico, pero cuando estaba despierto, aprende. Bueno, entonces, con esa clínica, o mejor dicho, con ese relato, lo único que tenemos, es un incerrenal, y pericarditis. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es juntar, una incerrenal crónica produce pericarditis, y es cierto, entonces han quedado ahí. Entonces, como dicen allá, entonces la pericarditis y después la ferrenal es lo que necesitaría, no, nada más. No, pues una pericarditis, que se lleva taponamiento, es raro, es raro que ocurra por una ferrenal crónica, pero, y si ocurre, ya lo hablamos, y se mejora primero con la diálisis. Pues si ya no ha mejorado nada, y eso, antes de saber que tenía pericarditis severa, ya le habían hecho diálisis. Ya se veía, ya no estaba deniatizada, probablemente, por eso le dieron diálisis, porque nadie lo ocultó, que no se ocultaban los riesgos cardíacos. Necesita ecocardio, porque probablemente es el plan de cardio, no lo sé, no ya vamos a ver la historia. Entonces, día 17, entró a diálisis, y ese mismo día le hicieron un ultrafiltrado de 2.000, entonces no es que no toleraba, funciones vitales, 94% de saturación, 153, lo mismo, RCR, no soplos a pesar de que ya tenía la información de que tenía pericarditis severa. Se sugiere control de dura creatinina, hemograma, previa diálisis. Guardia, presión 150-70, saturación 94, seguimos. plan, no hay plan. Acá mencionan lo de la, ah, ya, plan. Hoy en ecocardio se ve lo mismo. Acá dice que se cursa con hematoquesia, el mismo día 17. No te salí, entre consultas la cirugía de toras carroscula, probablemente para fístula, y se consulta gastro, probablemente por la hematoquesia. Manejo, tramadol, paracetamol, perlena, fiebre y trasfundir sangre. Dan pase para EDA, endoscopía, medio quirúrgico para EDA, para endoscopía. Hemodiálisis, le sacan mil al día siguiente, o sea, vamos, tres mil, y le han sacado el hito. Obedece órdenes, desorientada, plan, trasfundir, hipotiroidismo, sacan el diagnóstico acá, aunque ya acá estaba, y dan una orden de TSHT4 libre, pero ya ponen el diagnóstico de hipotiroidismo. Manejo, no hay reclamar historia antigua, ácido fólico, tiamina, iridoxina, funciones vitales, saturación 96, frecuencia respiratoria en 17, frecuencia cardíaca en 87, se pasó un paquete globular, reconsultar no hay un atocardio, retropotasio, acá creo que le pusieron retropotasio, no, bueno, tres PM se agrega a la egotiroxina en un cuarto, supuestamente debe haber un valor de TSHT4 libre, fibresis cero, trozos y pulmones, oculta créditos en dos tercios, recién sacan tres litros, llama la atención, y al inicio estaba en base, y ahora más bien ha aumentado, desorientada, no obedece orden, diagnósticos y receglo medular, ojo, esto hay que tener claro, pero le sacan mil más, se llama un cuatro mil en tres días con la diálisis, seguimiento el resultado de TSH, pero ¿cómo le das legotiroxina si no tienes el resultado? Día 20, se solicita becas, continuar con antibióticos, ¿cómo? Considerar antibióticos, cuarta diálisis, mira, cuatro días seguidos, mil cc, pues de donde sea quiere sacar el líquido del pericarbo, no, así no funciona, iniciar tratamiento de legotiroxina, pero ¿por qué? No hay resultado de TSH, homicrosola, fiofólico, disopoyetina, quiriducina, hipotiroidismo, anemia severa, epoluminemia severa, que han sido planteados, anestesio para el juez, para endoscopía, día 20, día 20, día 20, sábado, entonces, se están enfocando a la hematoquesia, en una endoscopía efectiva, no están haciendo nada, ¿por qué no se está haciendo nada? ¿Qué se está dejando de enfocar? Claro, se está dejando de enfocar lo que es la depusión pericálica, solo logró una vez. Se consulta a nutrición, se consulta a gastro, a ver, mira, ya tienen, acá hay datos de antes de 83 años, artritis reumatoide, hace 8000 años, sin tratamiento, si alguien tiene reumatoide, por tanto tiempo de entrenamiento, debe tener deformación, que si se ve, parece, insuficiencia cardíaca, diagnosticada en noviembre, hospitalizado por un mes, más infusión pleural o pericárdica, no sabemos, insuficiencia renal crónica, grado 5, en terapia de reemplazo renal, última, el 17, bueno, para esa fecha, 18, tiempo de enfermedad un día, quejumbrosa, disney, ortomidea, hemorragia digestiva, hematoquiesia, transfundir, hemorragia digestiva, cirugía vascular, nefrología, día 17, un día, disney, ortomía, malestar general, la cura para cardio, lo mismo, artes de reumatoide, este parece que ha copiado, mejor dicho, esto, se ha copiado, y es lógico, porque en nefrología, probablemente, la conocía, y conocía más rápido, es lo mismo, lo único antecedente, que tenemos, es falla cardíaca, IRC, y la artritis reumatoide, diagnóstico, de fisiol pericárdica severa, descartar uremia, que recién acá, le implantea otra cosa, descartar TV, pero el plan de trabajo, no va para eso, ¿qué se tiene que hacer, con una enfermedad pericárdica severa? ¿Cuál es el manejo? Aparte de estudiar. ¿Una pericárdica severa? Pero el daje, claro, porque eso te está produciendo síntomas, y te puede llevar, al taponamiento cardíaco, que es una emergencia. No, ¿La tienes manejado como? No, ya fue, ya ha sacado cuatro litros, y tiene igual, no es, no es la carga. Claro, lo que quería, en eso. No, es que, no es en ese momento, ella se estaba realizando. claro, pero, lo que, o sea, lo que se dice, es lo que usted está diciendo, que todos, todos lo que lo han visto. Ya, con cualquiera puede saber, puede aceptarse, pero con la astrología, no, no debería, ellos son los que saben, que las han dializado, en un mes, sin interridero, por lo menos, no se ve. Y luego, Marta, lo mismo, mira, todos se copian. Un día, diez no tome, acude a consultor de carne, y el mismo speech. Por eso te digo que, muchas hojas, son innecesarias, porque se repiten. Mira, debo escribir algo que no se conozca, porque yo ya he sacado información. Soma, bueno, acá son más específicos. Manos, de gestión cubital, sinobitis, en mano derecha, mano izquierda, de gestión cubital también, rodillas, normales, fuerza muscular, 4 sobre 5, insuficiencia cardíaca crónica, IRC, osteoartrosis, no te pasas. artritis reumatoide, por historia clínica, no, no es por historia clínica, tiene deformación, y tiene sinovit, sinovit, es el signo de, ¿de qué? ¿Qué? Artritis reumatoide, ¿qué? Pues de ojo, exacto, muy bien, por activa, porque ojo, tú puedes tener artritis reumatoide, no activa, por tratamiento, porque también, algunos pacientes, que se apaga su artritis, esto ya quedan deformados, ¿no? Puedes tener tu deformación, pero no sinovitis, y ojo, sinovitis no solo es engrosamiento, sino es dolor, pero tú puedes tener una artritis reumatoide, el paciente hace sus cosas, con deformidad, pero agarra las cosas, y no tiene dolor. Ah, ya, exacto, ella agarra sus cosas sola, pero tenía la deformación, ella no estaba activa, a pesar que no estaba recibiendo tratamiento, o sí, para artritis reumatoide, ¿no? A ver qué pasa eso. ¿Y si no es activa, qué sería? Artritis reumatoide deformante, no activa, ¿no? Por eso hay un score de actividad, que entra a tallar, la sinobitis, el feto reumatoide, marcadores inflamatorios, claro que la idea de dar tratamiento, de artritis reumatoide, que no te lleve a deformación, no solo que no esté activa, o sea, que no tenga dolor. En el caso de ella sería artritis reumatoide deformante, pero activa, ¿no? Claro que ese es otro problema, ¿no? Eso no la va a matar, a diferencia de la, ¿qué cosa? De la pericarditis. Muy bien, esa es la palabra, se llama pericarditis, sino, taponamiento cardíaco. Bueno, neumología la ha visto, que dice, la biopacidad en dos tercios de tórax inferior, la biopacidad en tercios de mi tórax derecho, incremento de medias quino, probablemente es derrame, ¿no? Pero este del 13, es antes de la diálisis. Cardio, 13 maldian, solo van a hacer la IQ nada más, no me interesa que tenga, la extensión pericarditis. No. Tú das un reo quirúrgico, ojo, no hay que diferenciar. Reo quirúrgico es para, una cirugía, ¿no? ¿Y por qué yo te pido una cirugía en emergencia? Porque tengo que hacer la de emergencia. Yo no debo diferir de mi muñeo quirúrgico. Yo considero que tengo riesgo quirúrgico alto, lo pongo, pero tienes que esperar. Si tú difieres un riesgo quirúrgico, vas a hacer que el paciente no se opere. Hablando de riesgo quirúrgico, por acaso otra cosa. Tal, su definición, riesgo quirúrgico, para una cirugía. Entonces, si tengo que ponerle cuatro, le pongo cuatro, pero eso depende de parámetros, nada más. No depende de cómo está el paciente en ese momento, si tiene una enfermedad, o un X, o sea, sin operarse, sin operar. Mayoría en emergencia, donde es agudo. En emergencia no vas a operar una lobectomía, ¿no? que se amerite un riesgo neumológico. Se llamaba acá, todo va para, no sé si en otros hospitales también, RECU, 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 y te lo difieren, es lo peor todavía. No tiene sentido. ¿Por qué ocurre eso? Porque se acepta. Se sigue aceptando, se sigue aceptando. No se cuestiona. Entonces, acá le piden RECU, y RECU, pues no. No, pues ya, yo pongo RECU, pero aparte, pongo, no sé, pues no, hacer los RECU cardio, hacer los pericados, entonces no lo sé, pues no tengo que ver también eso. Pero obviamente para eso yo debo hacer síntomas, ¿no? Y para acá, según esto, síntomas en blanco, disnia, palpitación, o sea, se olvidó, ¿no? El sello lo puso, pero no lo llenó. Obviamente esto lo hizo un residente, no lo hizo un asistente, a pesar que se, se llevaba por un asistente. Y acá, sabes que no lo hizo un asistente, porque este lápiz es azul, y este lápiz es negro. Flores y pulmones, murmullo pasa bien, crepitos vivazales, lo cual no cuadra, no cuadra con la evolución previa, o era del 20, creo que había crepitos hasta dos tercios, y eso que después de tres o cuatro litros de haber sacado por diálisis, yo más bien no le creería a ese presidente que hizo, describió, los dos tercios en el crepito. Pues cuando tú tengas dos tercios, de congestión pulmonar, muy probable que necesite de oxígeno. Y si no necesita de oxígeno, por lo menos tiene frecuencia respiratoria más de 27. Y acá según esto, tenían 21, aunque ojo, si hay que tener en cuenta esto, saturado 88, 89. Pero ojo, la congestión pulmonar no es la única causa hipocresa. Bueno, solo le ponen el RQ3 y no hablan nada de la pericardía. Y ya no hay más evoluciones médicas. A ver, yo puedo tener resonancia y espectro acá, pero quien analiza esa información y que toma decisiones con esa información son los médicos. Tengo que hacer algo con esa información. Y ya sabemos que tenía el ecocardio desde el primer relato. Decía, evolución pericardica severa, pero no debe quedar todo, aunque ya con severa debe llamar la atención. A ver, a grandes rasgos una enfermedad pericardica es enfocarlo como emergencia si hay signo de taponamiento cardíaco. Uno de ellos es, más que los ríos cardíacos bajos, es el signo de Cumaul. Otro es pulso paradojal, que es distinto. ¿Qué es pulso paradojal chileno? Bueno, tarea. Cuando alguien sabe algo, lo dice inmediato. ¿Cómo define diabetes chileno? ¿Qué cosa mayor de? Mayor de 90. Uy, diabetes. 120. 126. Muy claro, dos valores, etcétera. Pero te acuerdas el valor así automáticamente. Bueno, casi no automáticamente. Pero, lo corregí. Cuando le sale una respuesta, la dice, no, no, qué puede ser, me parece. Aunque a veces, como dice Cecilia, tengo algo, espero, no me sale la palabra. Y otro es, a veces, en el EKG, se ve lo que se llama alternancia eléctrica, que no se ve acá. Van a buscar qué es alternancia eléctrica. En EKG. Ya, entonces, ahora recién vamos a ver porque la historia, la clínica, los médicos, no nos dicen nada, más de lo que ya se sabe. Entonces, ah, y el otro signo ecocardiográfico es que haya colapso de cavidad, de derecha. Perdón, cavidad izquierda. Aunque comienza con la cavidad derecha, ¿por qué? Porque el colapso comienza con la cavidad derecha. Y por eso es que ocurre el signo ecocardiográfico. Oye, oye, comienza con la derecha y no con la izquierda. Lo que pasa es que la cavidad derecha es una cavidad que maneja más volumen es que presiones. Entonces, la musculatura no está... Más que volumen, porque volumen es relativo, depende de la precarga. Es presiones, efectivamente. Y lo otro es porque su pared es más delgada. Son más delgadas. Entonces, es más fácil colapsar. Pero cuando va avanzando la pericarditis, al final te lleva a vencer las presiones del ventriculio izquierdo y ahí es que viene el problema. En el pulso paradojo, al primero y luego el shock. Ahora, si voy a actuar cuando el paciente ya está en shock, es mi paro. Lo voy a actuar antes. Fracción de inyección, 65%, hipertrofia concéntrica de ventriculio izquierdo, quiere decir que la paciente es hipertensa de larga data, aunque no tenga el antecedente. Válvula aórtica con insuficiencia leve, ese no es el problema, contractibilidad normal, efusión pericárdica severa, lo mide en un milímetro, no se observa variabilidad en el llenado, ventricular no hay colapso, quizá por eso no he hecho nada. Esto es del 17. El paciente con IRC se sugiere, acá, el cardiólogo de frente, piensa que la pericarditis es por insuficiencia renal. No es la única causa. Yo diría que ni siquiera es la más frecuente. La más frecuente y está, en los pocos estudios hechos, acá, son otros, son de los 90 creo. Pero si tiene falla renal, me interesa la creatinina. Entonces ahí ingresa con creatinina en día 17, ¿no? Creatinina del 8. Tiene 3.45. Magnesio, en el límite, electrolitos, PCR aumentado, en 2.2. Saturación trasalena normal, eso sugeriría que no hay fernopimia. Fósforo normal, esta es una de las características que se alteran y se utilizan en el crónico. ¿El fósforo o no? ¿Cómo se observa el fósforo en tu interna de crónico? Cecilia, no me ha respondido la pregunta. Ah, no sabes, simplemente. No, estaré en todo. A ver, del 17 ya que quieres. Entonces, 1.7. Entonces, llamaría la atención, aunque esto es podial, que probablemente, que de 3.4 haya bajado 1.7 en 9 días. Ese le aumentó a 3.5. La hemoglobina de 7.8 es bajo a 7. Plaquetas normales, los cositos normales y el bubino en 2.0. Ajá. Aunque esto es 2014. Tiene que retirar el 0.5. Obviamente, en esa época no tenía falla renal, ¿no? pero le hicieron un estudio de líquidos sobre los reactivos porque necesitamos saber cómo están los riñones, necesitamos saber el valor de calcio, necesitamos saber la paratormona, cómo está. Pero si tiene 1.7, les puedo asegurar que ya no tiene falla renal crónica. Mec Tebe ha tenido porque tiene un EHA en 12, pero no le hicieron este tratamiento, parece. Mec Tebe descartado. Todos los años se cometen errores. A pesar que ha tenido fiebre y a pesar que tenía cefalia y sale de alta como cefalia de etiología determinada, a pesar que tenía dos líquidos reproditivos. Bueno, igual lo que necesitamos ahorita es enfocar este entonces si tienes por ahí una acá está pues tiene una historia del 2014 que es hospitalista por cefalia y fiebre tiene un líquido con células en 4 es normal pero tiene una en 12 y sale sin diagnóstico. Habría que preguntarle al familiar en esa época cómo evolucionó eso. Y mira, 20 días de cefalia alza térmica 39, 38 y medio que se ve espontáneamente el pareja hace 10 años o sea en el 2004 que ese tratamiento 6 meses siempre y carácter 10 horas me apelé una con contraste de tórax uy falla renal pues lo están realizando con contraste hay que definir que sea falla renal un examen de urino oro cultivo entre consultar a cardio para pericardio en tesis y a cirugía vascular para biopsia y drenaje de pericardio de todas maneras hay que avanzar anticuerpos antinuclares anti-N de edad poco probable pero tenemos que ganar tiempo en la final lo han perdido le han hecho perder un mes y medio resulta neumo resulta cardio para neumo todavía a cardio para pericardio en tesis cardio y cardiovascular para biopsia de pericardio y en un solo tiempo no podría ser sin la cardio no probablemente que no te hagan nada de la cardiovascular o se demoren tuvimos una paciente acá a ver si estuvieron que tenía pericarditis un mes para darle paso a operarlo al final se fue porque se aburrió la señora hay que ver el TCH de 4 libres porque plantean el tema de hipotiroiditis para la hormona dijo calcio claro obviamente verifiquen lo que le han tomado calcio no 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 ha recibido y no estaba iniciado y otra proteína total es importante el examen de orina sáquenselo con zona proteína si es necesario porque ya le han sacado líquido y necesitamos corregir lo que el calcio obviamente hormonas tiroides no va a cambiar de un día para otro la hormona si cambia de un día para otro igual a para tu hormona tampoco cambia de un día para otro las hormonas si las tiene esas nada si no las tiene le pide paciente con expulsión pericárdica severa que no mejora con diálisis se solicita biopsia pericárdica y o ventana pericárdica punto nada más ojo acá tiene un calcio elevado pero hay que ver le pongo un fíjole efectivamente claro hay los diagnósticos de cambiarlos olvídate el h el primer diagnóstico es pericarditis descartar TB que es la causa más frecuente de pericarditis bueno según el estudio de los 90 ya o de los 2000 pero y la otra posibilidad es neoplasia pero neoplasia ya no vamos a hacer nada pero TB si podemos hacer peor con este antecedente ay coraciarle nada ya ha sido úrico una vez y anca también sana y anca toma la otra placa si tiene derrame hay que pulsarlo porque si la sacó cuatro litros ya no va a tener derrame si tiene derrame a pesar que la sacó cuatro litros ¿qué sugeriría? el filial no va a pleurar porque porque el derrame no es de origen renal renal como renal o sea si le estamos haciendo o sea si la empezar de la hemodialis ajá empezar no de la hemodialis porque la han sacado cuatro litros de líquido con la hemodialis que no sea líquido que sea puede ser para el plástico puede ser como un líquido no es líquido pero es para el plástico o sea ¿qué quiere decir? a ver según el gráfico eso es líquido ajá es líquido pero si no se ha eliminado ese líquido con sacándole cuatro litros de de líquido entonces bueno especifico la pregunta ¿qué es ese líquido? si no es agua sangre sangre bilateral difícil ¿no? ah pero ¿me llaman el pericardio? ¿cómo? del derrame pleural estoy hablando del derrame pleural no estoy hablando del pericardio del derrame pleural bilateral según lo que dibujó neumología el día del día 13 no tenemos otra placa claro puede ser un empiema un empiema bilateral también difícil hablando de empiema como infección bacteriana de líquido claro y está sin antibiótico no tiene fiebre no hay leucocitosis poco probable que sea un empiema que puede ser si no es empiema no es sangre no es agua ¿no? ¿nada? no es no es no es agua no es agua pero es líquido que es lo que parece una adivinanza ahora no es plata no es abre la cortina y verás lo que es inflamación en inflamación no se forma líquido que es lo que estamos pensando que es el líquido pericárdico probablemente un líquido inflamatorio sea por neoplasia o sea por infección por tebe claro entonces si tiene tebe en el pericardio podría también tener tebe la pleura como el antecedente del 2004 entonces ¿qué podemos hacer ahí? se podría tomar la muestra pleural o sea ¿qué se haría? estudiar el líquido ver si ¿qué tendría que hacer? una poción una toracos en tesis efectivamente si es que con la placa vemos que todavía tiene líquido hacer una toracos en tesis si se estudia y ahí se ve es líquido exudado o no tiene ADA positivo o no si tiene exudado una biopsia pleura ahora la sensibilidad de la biopsia pleura para tebe es baja sí pero ya no sería ya tendríamos que hacer unidad tiene exudado en pleura lo más probable es que lo de pericardio también sea exudado también puede ser un placer sacas papá Nicolau Bloxel positivo se acabó es que ahí puede haber una mezcla pues o sea puedes tú tener un exudado pero además puedes tener agua líquida entonces se va a ir el agua pero y solo quedaría la inflamación pues no se está haciendo nada por la inflamación ahora puede ser que todavía quede una mezcla y al final la mezcla se salga trasudado porque el disolvente es mayor que la inflamación y todas las concentraciones se van a salir bajas porque es una concentración helada es una concentración unidades por litro por eso hay que aprovechar que aunque todavía está que es más rápido tomografía o tomografía es más rápido